muy buenos días con una deliciosa taza de café colombiano que comparto con ustedes le damos la bienvenida a este lunes 27 de febrero del año 2023 desde citacón cundinamarca soy juan gélmuz larraondo cardona con mucho gusto para el sistema informativo auténtica 10 años fusa online la veguna radio junín estéreo 91.4 vientos estéreo 94.4 sol estéreo napoyma 92.6 tato aguas y y magazine de la región tato me reporta 2.000 visitas diarias a su portal radio futurama y pacho estéreo buenos días bogotá y cundinamarca beime estéreo 89.5 red de aliados del sumapaz y frente de seguridad del tigre para la región del gualiba palmar fm radio de uva que y pronto noticias de carlos uriel forero guerrero con quema de recibos y descontento general habitante de uvate protestaron este fin de semana por incrementos en el predial más de mil hectáreas se han afectado a la fecha con incendios forestales informe el cuerpo de bomberos 12 mil millones de pesos será la inversión que beneficiará a mil estudiantes se dijo el sábado en la colocación de la primera piedra del megacolegio en puente de piedra madrid la gobernación de cundinamarca agencia comercializadora y secretaría de agricultura en vianí entregaron herramientas insumos y otras tarjetas agropecuarias un muerto y un herido dejó un caso de intolerancia el sábado en zipaquirá con diversos actos une celebró sus 425 años alcaldía de mosquera car y demás organismos visitaron la laguna de la herrera para ver el avance de las obras de recuperación la policía cundinamarca desmintió que hayan encontrado cuerpos desmembrados en el departamento y leso resultó el ocupante de una pequeña avioneta que se precipitó a tierra ayer en chía estaremos muy pendientes esta noche de el debate de control político al regiotrán de occidente que hará virtualmente la asamblea de cundinamarca estaremos muy pendientes mañana de la asamblea corporativa de la car donde los 105 alcaldes de la jurisdicción eligen sus cuatro delegados al consejo directivo estaremos muy pendientes sobre el curso del pliego de cargos que abrió la procuraduría general de la nación al alcalde de fusagasuga jairo ortoa villalba por responsabilidad en la no implementación oportuna del pae estaremos muy pendientes hoy a las cinco de la tarde de la reaparición del exalcalde de tocancipau alfrando forero bejarano quien en diálogo con ntc medios hablará de su futuro político y de la posición frente a las próximas elecciones todas estas noticias y muchas más esta noche en cita con cundinamarca soy juan gelmut larraondo cardona para la gloria de dios padre feliz inicio de semana feliz fin de mes que la pasen bien no me callen y recuerden que cristo les ama